Música Momento Todos los techx que existen Lo dije hace mucho tiempo y no paráis de recordármelo Ya es el momento, ya es la hora De momento techx, vamos a entrar en una sala Para poder ponernos todo bien Mira si están aquí los enemigos y todo encerrados Perfecto gente, a ver, tech Todos eh, pum, todos los techs Da igual el orden en el que los pille Asumo que si Claro, es que ya solo el techx Con las lágrimas de estas No se que tech es, el 5 o algo así Ya es una bastada, y ahora esto Que son dos rayos más Y ahora esto ¿Cómo? Pero no es teledirigido ¿No debería ser teledirigido? Bueno, pues da igual Aquí tenemos todo gente, full tech Claro, que es un poquito como jugar Con el techx y ya está, ¿no? Pero bueno, cargamos muy lento Hola tú De primera sala me sabes el... Mira, lo voy hasta a robar, tío Y a chuparla Te... 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 ¿Puedes creer que tampoco es lo más roto del mundo, tío? Que va bastante normalita esta mierda, tío Igual es porque tenemos poco daño, ¿no? Y tal ¿Y qué hay aquí? Guau Tremenda shit Fíjate que... Que falta daño, gente Fíjate que después de tener todos los techs Yo creo que va a ser un paseo por el campo, gente ¿A dónde queréis ir? Al final Porque al final Ahora mismo estamos base Nos vamos a chetar mucho Pero fíjate estos mierdas, tío Estos que no deberían hacernos nada Ay, no se ha cargado, tío No puedo tirar aquí el redroll por muy poco Mega satán Mega satán, ¿no? Es el mega satán en la clásica Chuparla tú Guau Guau, increíble Guau, increíble Guau En verde está guapo, ¿eh? ¿Te imaginas perder pacto con todo esto que llevamos? Vamos a por los pactos de ángel Y así no me preocupo mucho por la vida Fíjate que no quito una mierda, tío Necesitamos bajar a velocidad de lágrimas No sé si se puede No sé si hay algo así que me lo vaya a bajar Uf Directamente Yo que sé Vamos a entrar por lo menos Ya da igual Me cago en la puta ¿Cómo no pillarlo, tío? ¿Cómo no voy a pillar esto? Nada, tío Me tientan demasiado Madre mía Mira eso ¡Mira eso, chat! Oh, no hay nada aquí, tío Estamos aún con adoncito, gente Pero... Yo que sé Dos hits y mueres No sé si fue worth Hombre, claro que fue worth Uy, phd, ¿eh? Me lo llevo Gente, me sobra la vida No pasa nada Gente, lo único... A ver, esto es muy fácil Lo único que hay que hacer Es no recibir hits Si es que la gente que recibe hits Es porque quiere ¡Eh! Estamos rotos Estamos tremendamente rotos Ahora mismo Eh... De pronto, tío Con las lágrimas extra Y el daño extra Estamos Tremendamente rotos, tío Bueno, y los dos bichitos Los gemelitos Los gemeliers estos Que tenemos aquí, tío Bueno, 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 bueno Entonces es que voy a poder Hacer más pactos del diablo Y todo Está saliendo mucho El Twisted Pain, ¿no? Carta del caos Ni lo voy a usar Contra el boss Final, tío ¡Wow! ¿En serio? Del puto tirón Hoy va Eh... Sabía que estaba ahí, gente El IPA era Por si vosotros no lo sabíais Nah, pues ya está, tío ¡Wow! ¡Wow! Pero solo le he quitado una fase Tremenda mierda Nah, esto sí que... Aquí sí que no quiero nada ¡Hostias! ¡Gente! Que no me puedo cargar A megas a tan Que no tengo la... No he caído Que no he pillado las llaves Y se me acaba de olvidar Que tenía... El de 6 Voy a tener que pincharme Y para eso voy a necesitar Mucha vida, tú ¡Oh! Tremendo Algo bueno, please Necesito vida No me sirve Ni siquiera lo quiero, tío Es que ni siquiera lo quiero Es que no quiero nada Que me moleste, tío O sea, ahora mismo No estoy pillando esos ítems Por el mero hecho De que entorpecen la vista, tío Así de sobrados vamos En plan de... Quiero que se vea más claro todo ¡Ay, va! Me cago en todo Me lo llevo para esta sala Pero me tiene que salir Sala del diablo, tío Si no, no me sirve de nada ¡Pam, pam, 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 pam! Todos muertos No tengo ni que disparar Ahora mismo Solo con los rayitos láser Ahora mismo Unas lágrimas Eh, teledirigidas Sería espectacular, ¿eh? Madre de Dios ¡Oh, no! ¡Qué mierda! Pero ¿sabes qué? Mira Menos velocidad de lágrimas Y más lágrimas Me viene espectacular ¡Me viene espectacular, gente! Madre... Ha sido perfecto eso Y uno de vida extra Que os digo que necesitamos vida Para pincharnos Nada, está saliendo la run Demasiado clean chat Pero demasiado, ¿eh? Voy a limpiar las alas Y pillamos el de 6 Y nos vamos Ahora porque tenemos de sobra aquí Pero... ¡Uf! ¡Uf! Bueno, no Sí que puede salir malo ¡Uf! Me lo llevo ¿100% con cuánto? ¿100% con cuánto? No lo he visto, tío De vez en cuando Tiro un tiro para todos los lados Y ya está Igual si hacemos un perfection Pero lo veo muy difícil Más suerte ¡Uf! No, tío Casco me da en esto De verdad ¡Oh! ¡Qué tremendo, tú! Si vamos aumentando la suerte Cuidado Podemos dar puto miedo Gente Con 15 15 es demasiado Para conseguirlo Podría salir un rebote O algo ¡Qué salvajada, tío! Es que van tan lentas ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! Lo puedo llevar por el bebé araña En verdad, ¿eh? Y por conseguir bombas Me lo voy a llevar, tío Y ahora va a salir algo En el demonio ¡Ey! ¡Hay salas de pinchos ahora, tío! Necesito vida Aquí hay un corazón de alma Eso me puede servir Es que son muchos pinchazos, tío Estoy mirando cuántos corazones tengo Para ver los pinchazos Que podemos hacer Me cago en mi vida Eso no me debería haber dado, tío Madre mía Es brutal La vida que quita ahora mismo El TX, tío Un momento pincharse Puedo pincharme tres veces Curarme Y pincharme otras tres Y rezar Es todo lo que puedo hacer, gente Creo que puedo pillar Un ángel así Pero no sé si Me va a servir para siempre A ver si conseguimos algo de probabilidad Del día Del ángel Vale, ángel en lugar de diablo ¡Vamos! Vale, 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 vale Eso es muy, muy, muy bueno Ahora vamos a intentar una cosa Esto va a ser mi... Mi comodín Voy a donar todo lo que pueda Se supone que donando Puedo subir algo de pacto ¡Ahí está! Ya tenemos 57% de ángel ¡Puro stonks! Aún así voy a intentar pincharme Para sacar al primer ángel Que nos lo reventamos ¡Madre mía, gente! Es que puro stonks aquí Puro IQ Cofre aleatorio Con un corazón ¿Verdad? Solo me puedo dar un hit más Vale, vamos a por el boss A ver si tenemos suerte Y sale sala de ángel ¡Madre de Dios! Va tan lento esto, tío ¡Sala de ángel! Sala de ángel Corazón de alma Y más lágrimas ¡Uf, chaval! Me podía quedar con esto Esto está bastante bien Gente, ¿lo hacemos? Lo hacemos Lo hacemos, gente ¡No tengo bombas! ¡Me cago en mi vida! ¡He gastado todas las bombas! ¡No! ¡No! ¡No tengo bombas! ¡Me cago en todo! ¡Uy! Por conseguir pacto de ángel, tío He gastado todas las putas bombas ¡Me cago en mi vida! ¡Cagamos! A ver, aún podemos cargarnos a los ángeles ¡Me cago en todo, tío! Los auto hits No cuentan para Damocles, ¿verdad? Decidme que no cuentan para Damocles Porque me voy a pinchar No cuentan Vale No hay ni una sola bomba, tío Dame un cofre Hijo de puta Hijo de puta Objeto de ángel O corazones Casi que prefiero corazón Gracias Lo que sí que me flipa Es la cantidad de cosas Que estamos haciendo en... En este piso, tío Me la voy a tener que jugar A que me salgan todo corazones de alma Está muy chulo O sea, lo que tengo que hacer ahora mismo es Robar Esto Tengo que robar un puto corazón de alma Que no nos de hits el otro Reventadísimo A ver, si nos dan corazones de alma No hay ningún problema Si no nos dan corazones de alma Nos vamos a tener que dar un hit Y pasarnos a Gabriel sin hits Vale, Uriel Uriel a mamarla Gente, por favor Corazones de alma ya ¡No! No, ni siquiera puedo Ni siquiera puedo, Gabriel, tío Ay, qué asco Estamos en la mierdísima Ay, Dios mío Sí, ahora mismo es gameplay De Titan Lost ¿Sabes qué pasa? Que no me preocupa para nada El... El boss O cosas así Me preocupan las salas normales Con hits random Porque es que es Mode Uh, en mom sí que me preocupa un poco No tenemos nada de ángel, tío Tenemos cero pacto de ángel Otra vez Oh, Dios mío ¿Y qué hacemos? Chat Esta es sala de pinchos Vale, este me tiene que dar un ítem De... De sanación, please Nada mal Nada mal ¡Ah! Se acabó No, espera Lo salvo ¡Lo salvo! ¡Te salvo, compañero! De nada De nada Por favor, te cabrón No me vas a dar De verdad Ni un ítem de sanación, tío Eres un hijo de la grandísima, eh Ese es el ítem ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! Hay pinchazos, eh Hay pinchazos Aquí lo oléis Lo oléis Doble ítem Hombre, claro, doble ítem Porque tenemos a Damocles, gente No nos han dado doble ítem Por nuestra cara bonita ¿Sabes? Piu, piu, pum Voy a ver si hay more options En la tienda Aquí está de full El cual Me voy a llevar por ahora Y luego pillaremos jokers Y no nos sale nada Gente, estoy tenso Porque puede salir muy bien Con nuestro time del lot De los chinos ¡No! No me la líes No me la líes ¡Huerco! ¡Qué rabia! La última tienda Y es esto, tío Para pincharse No estamos nada mal Hombre, cuidado con esto, eh Me lo voy a llevar Lágrimas spam Y lágrimas con empuje Me lo voy a llevar también No sé si la... Si el ítem aquel curará algo Pero vamos a intentarlo Rezen Vale Ah, qué rabia, tío Ah, pues ahora sí que hay que ir A por el ángel 100% ¿Otro? Ah, hostia, Guppy, tío Hostia, Guppy, claro O sea, Guppy Qué bien está viniendo Su puta madre, tío Eh, ¿por qué se mueve Damocles? Se activa ¿Se activa Damocles? Es que si me teleporto a diablo ¿Qué? Vale, vale Uy, madre de Dios Guppy, tío Qué puto Dios ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, gente? Esto es increíble Dos ítems de ángel Dos ítems de ángel, tío Me lo quedo también esto Bueno, no dos de ángel, ¿no? Pero uno de ángel Y el otro de tal Me voy Pillo esto y me vuelvo a ir Vale, ahora es bombastrol Y me voy ¿Vale? Voy a pillar este ítem Son contenedores de corazón Ah, pero me cura, me cura Madre mía, chat Es que estamos rotos Es que estamos muy bien Ahí está, mi compañero Que vas a dejar un ítem extra, ¿no? No, solo deja la llave Qué lástima Voy a pinchar otra vez Porque ya Joder, otra vez las monedas Ya hay que ser puto guarro, ¿eh? Bueno, a ver No me puedo quejar O sea, no Cero putas quejas, chat De lo que acaba de pasar, ¿no? Esperemos seguir Sin que se active Damocles Vamos a ver si sale Sala de ángel Si no, luego volveremos A por el joker O sea, estamos Tremendamente rotos Ahora mismo, gente Hemos salvado La run de ira por Megasatán De una forma muy épica Me cago en todo Aún le he dado Madre mía, tío Es que va tan lento Que quita muchísima vida Vale Vamos a ir Con esto Creo yo ¡No! Tú, que estaba ahí en medio Quiero ver qué hay No quiero más Me llevo esto No, tío Esto no me sirve ahora No quiero que nada me golpee Quiero ver qué hay Ahí arriba, tío Ah, Glass Cannon Glass Cannon Eh... Red Roll ¿Me podría llevar eso? No me llevo nada Me voy Joder, qué rabia, tío Podría haber hecho Un Red Roll De 8 ítems ¡Oh! ¡A la verga! Eucaristía ¡Ay, no puedo! Claro Este no está cargado Se me olvida esa mierda ¡A la verga! Ya tenemos a la de ángel, tío Esto no sé si me evitará No, no me evitará un toque Madre mía, es que es muy vasto ¿Cómo pega esto? Cuando va el realmente roto TKX, eh ¡Guau! Ya, pero no voy a dar hits Para eso, tío Hombre No, no me voy a dar hits Porque básicamente Tenemos a Damocle, ¿sabes? Pero un Red Roll ahí ¡Hostias! ¡Qué mierda, tío! Ah Ahí está bien ¡A la mierda! Vamos a cargar esto Que tenemos pato de ángeles, tío ¿Dónde está el compa? Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es esto, tú? Porque no me han subido las lágrimas Por algún motivo no me han subido las lágrimas El daño, sí Vale ¿Hacemos doble Red Roll o me llevo esto? Me voy a llevar esto Y aquí le vamos a hacer Red Roll Será fin Ahora volamos Muy buena, la verdad Me llevo esto de Apollyon Madre mía, chat Qué rotos estamos, tú Vamos sin hits, by the way Me gustaría Ahora mismo lo que más nos vendría bien Es un Holy Mantle, tío Wow Creo que la run va a acabar con Damocles cayéndonos en la cabeza No sé por qué ¡Va, amigo, sal ya! Que sé que estás aquí cerca, cabrón Dios santo, tío Ahora se está notando Lo de la electricidad entre lágrimas Que antes no se estaba notando, tío Está guapo eso Seguimos sin hits, tío Estamos jugando muy bien con el puto Damocles, la verdad Tengo miedo Tengo miedo Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! Está muy cerca eso Ha habido ciertas lágrimas con las que no contaba Que han pasado muy cerca, mío Vale Y ahora vamos a tener dos ítems que rerolear dos veces Que no me dé nada, por favor ¡Perfectión, gente! Eso quiere decir que tenemos ahora mismo Siempre para disparar hacia atrás De locos ¡Cuatro ítems! ¡Cuatro ítems! ¡En la sala de ángel! Asumo que eso no me puede llevar dos Voy a rerolear por si sale Sacred Heart ¿Y no os va a salir Sacred Heart de verdad, tío? O Holy Mantle Bueno Me han salido Sacred Heart, pero casi Me sirve Voy a pillarme el aura que repele proyectiles ¡Godhead, gente! Menos mal, tío Sacred Heart No, me podría haber llevado a Sacred Heart, pero no Mira cómo disparamos de rápido, tío ¿Por qué disparo tan rápido? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Queréis chequearlo? ¡No, me van a dar un hit! ¡Gente, me van a dar un hit! ¡Por hacer el parguela! ¡Socorro! ¡Damocles! Gente, hay que darse prisa Estamos en Espirro, una por mega satán Que odio estos fantasmas de mierda Me han podido la diversión Vámonos, vámonos Tenemos prisa ¡Eh, Isaac, qué tal! Pues ya sabes, tío TechX La tecnología contra la fe Clásica lucha Tecnología versus fe, gente Ganó la tecnología Otra vez ¡Pórtate bien, Damocles, por favor, tío! ¿Vamos a por Blue Baby o directamente megas a tancha? ¡Gente! ¡Gente! ¡Válgame! Gente, hay que limpiar algunas salas extra ahora mismo ¡Madre de Dios! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡What the fuck! Vamos a por Blue Baby, tío Tenemos que dar dos prisas Muérete rápido, tío Hay que aprovechar esto, tío Hay que aprovechar esta vaina tan rota Otra arma de Apollyon Porque no para de salirme el arma de Apollyon ¿Alguien me explica? Es que encima persiguen, claro, tío ¡Madre de Dios! ¡Me ha dado algo! ¡Algo me ha golpeado! ¿El qué? Jamás lo sabremos ¡Qué caos, tío! Esto es brutal Me muero si hago eso, vamos Es que me muero del tirón si hago eso, tío No puedo, no puedo llevármelo Literalmente me muero Va, ¿quieres morirte pesado? Que tengo prisa, ¿no ves que tengo una espada colgando, tío? Eso suena feo Si tuviese algo de protección para las explosiones Vale Aquí está Blue Baby ¡Blue Baby, cuidado! ¡Vámonos! Ahí tenemos ahí Vamos, vamos, vamos Esto es una lucha contra el reloj ahora mismo, tío ¡Vámonos! ¡Mega Satan! ¡Tu momento ha llegado! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vámonos! Voy a no parar de disparar, tío A chuparla ¿Me va a estallar el PC? Sí ¿Vais a ver a State Pixel? Sí ¿Merece la pena? Sí Obviamente Obviamente ¡Qué cojones! Vamos, Damocles Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien ¡No! 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 ¡Tío! ¡No me lo creo, Damocles, tío! ¡Ay, tío! Las runes con Damocles siempre son lo mejor, eh ¡Hostia, tú! ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Ay, tío! ¡Me muero! ¡Ay, tío! ¡Qué despoye! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡La run! ¡Brutalísima! ¡Mira esa pantalla, tío! ¡Hostia, tío! ¡Puto Damocles! ¡Qué grande! ¡Butal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Butal! ¡Eh! ¡Aha! ¡Ah! ¡Gracias!